Carabineros de la sección OS7 a Concagua decomisó 68 kilos de marihuana, equivalente a 137.700 dosis y casi 138 millones de pesos. Se sacó una importante cantidad de dosis, más de 137.000 dosis, asociado a lo mismo, una importante cantidad de dinero que aproximadamente cerca de los 140 millones de pesos. Además, se incautó más de 10 millones en efectivo, dos vehículos y diversas especies asociadas al delito tras desbaratar una organización criminal dedicada al tráfico de droga y que la mantenía escondida, enterrada en tubos de PVC. Este líder de la banda, que se autodenominaba el patrón de Quirimarí, tenía finalidad o tenía previsto enviarlas y traficarlas y comercializarlas tanto en la quinta región como en la región metropolitana. Lo anterior, conforme a la orden de investigar en conjunto con la Fiscalía Local de La Ligua, se obtuvo la identidad, modus operandi, y determinación de las funciones que mantenía cada uno de los integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas entre la cuarta, quinta y región metropolitana. Gracias. 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 Gracias.